El 21 de febrero En el campo de fútbol de Guia y Zora El IE Manuel Martín González Se celebra una jornada solidaria A las 11 de la mañana Habrá carreras solidarias Múltiples carreras Un mercadillo Necesitamos que colabore Todo el dinero que se recaude Irá para hacer fechero El diario para que lo quiera 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 Las 11 de la mañana No te lo pueden perder ¡Gracias!